Bienvenidos a Cocina con Raquel. Hoy vamos a hacer una tortilla sin huevo. Los ingredientes para esta tortilla son muy sencillos y además son pocos ingredientes. Vamos a necesitar 4 patatas, que las tengo aquí ya. Vamos a necesitar también una cebolla mediana, pequeña, depende un poco de cuánta cebolla tú le quieras poner. Vamos a necesitar también tofu, 225 gramos o 220 gramos de tofu firme, tofu duro. De hecho, yo creo que las tarrinitas que venden más o menos pesan eso, así que no va a haber ningún problema, es fácil de encontrarlo. Luego vamos a necesitar también una cucharada de harina de maíz. Esa harina que está así en polvito, blanca, todos la conocéis. Bueno, vamos a usar eso. También vamos a necesitar media cucharadita de cúrcuma. Es este polvito amarillo. Eso nos va a dar ese color amarillo que va a dar el color de huevo. Vamos a necesitar también sal y vamos a ponerle a esa tortilla 4 cucharadas de aceite de oliva. Y también en la receta vais a ver que pone una cucharada de agua, pero que es opcional. Eso vamos a ver si lo vamos a necesitar o no, depende de cuánto se secan esas patatas en el horno. Porque esa tortilla, a las patatas no la vamos a freír, vamos a hacerlas en el horno, vamos a asarlo para que no tenga tanta grasa. Así que va a ser una tortilla saludable, muy fácil de hacer y ya veréis qué rica está. Parece que es de huevo, pero no va a llevar huevo. Así que vamos a ponernos ya manos a la obra. Aquí tengo algunas patatas ya cortadas. Voy a cortar esta, fijaros el tamaño de la patata. Vamos a cortarlo. Bueno, yo lo que hago es que yo corto la patata por la mitad y después simplemente voy cortando así medias lunas. Y ya está. Como va a estar hecho en el horno, se va a deshacer un poco. Así que no pasa nada de que no sean rodajas perfectas ni nada de eso. Vamos a cortar la otra media patata y vamos a añadirlo a las demás patatas que las tengo con agua fría para que no se oxiden. Porque la patata, vosotros sabéis que se oxida si la dejáis así al aire. Así que vamos a cortar ahora esta cebolla. Yo lo que hago es que lo corto en cuartos y luego igual, corto así como tiras. Si te gusta hacerlo a ti con cebolla picada, pues lo haces con cebolla picada. Otra opción para aquellos que no les gusta la cebolla, que hay algunos que no les gusta, es que usen medio calabacín, lo pelan, lo cortan en rodajas y el calabacín hace que le dé esa suavidad que tiene la cebolla. Así que bueno, a quien no le guste la cebolla o sea alérgico a la cebolla o algo así, puede usar calabacín. Bueno, aquí tengo ya todo esto. Tengo aquí la patata y la cebolla. Ahora lo que voy a hacer es que como lo voy a hacer en el horno, tengo esta fuente de horno, estas de cristal, y entonces no me importa que caiga agua, así como necesita una cucharada de agua, así están más hidratadas y no se secan en el horno. Porque tenéis que recordar que vamos a ponerle muy poquito aceite. Así que aquí voy a añadir toda esta patata y cebolla. Fijaros qué tortilla más interesante. No sé si alguna vez habéis hecho una tortilla que no tenga huevo, pero de verdad sale de maravilla de esta manera. Ahora necesito echar un poquito de aceite. Y voy a usar para medir el aceite esta cuchara, una cuchara normal y corriente de sopa. Así que voy a ponerle cuatro cucharadas. Imaginaros, cuatro cucharadas comparado con una sartén llena de aceite para freír estas patatas, pues hombre, tiene muy poquita cantidad de aceite. Y ahora también le vamos a poner un poquito de sal. Bueno, sal al gusto. Si tú no puedes tomar mucha sal, pues tomas menos, le pones menos sal. Así que aquí tengo ya estas patatas con la cebolla todo mezclado. Ahora es importante que le pongamos papel de aluminio por encima para que mantenga más el calor y se quedan ahí haciéndose con el vapor y no se sequen tanto. Entonces, lo que vamos a hacer, el horno ya lo tengo encendido a 180 grados y voy a meter estas patatas con el papel de aluminio para que no se sequen 20 minutos. Y a los 20 minutos lo sacaré, quitaré el papel de aluminio, le daré unas vueltas y ya veré si necesitan 10 minutos más, 15 minutos más en el horno, ya sin el papel de horno. O sea, sin el papel de aluminio. Así que nada, vamos a meter ya estas patatas en el horno. ¡Suscríbete al canal! Y mientras se hacen estas patatas 20 minutos en el horno, vamos a hacer nuestro huevo para esta tortilla, pero que no es huevo, ya sabéis que es tofu. Así que para eso voy a necesitar el tofu, la harina esta de maíz y la cúrcuma. Vamos a necesitar una batidora de estas para poder triturar bien el tofu. Si tú tienes una máquina muy potente, pues usa una muy potente y se te va a quedar muy triturado. Si tú no tienes ninguna máquina, pues lo trituras con un tenedor, pero muy bien triturado, ¿vale? Porque si no se va a notar luego así como un poco granulosa la tortilla. Así que yo voy a usar esta maquinita. Y para eso voy a cortar el tofu un poco para que entre bien. Voy a triturar el tofu solo. Este va a ser nuestro huevo. Imaginaros. Vamos a ponerle la tapadera. Vamos a ponerlo. Y vamos a triturar. Es importante que lo dejemos lo más triturado posible para que no queden así trocitos de tofu. Que no importa si quedan trocitos, pero bueno, si queremos que parezca la de huevo, pues es mejor que no quede ningún trocito. Así que voy a seguir batiendo. Yo creo que ya está. Ya está mi tofu deshecho. Voy a ponerlo aquí en este cuenco de cristal. Fijaros cómo queda. Queda como un pate, como una mantequilla. Y aquí le voy a añadir la harina de maíz. Por eso esta receta es perfecta para celíacos. Porque voy a usar harina de maíz. Entonces no tiene gluten. Pueden usarlo los celíacos. Pueden comer esta tortilla. También pueden comerla los intolerantes a la lactosa. Porque no tiene nada de leche. No tiene nada animal. Además pueden comerla también los diabéticos. Porque bueno, no tiene azúcar. Y por supuesto pueden comerla los veganos. Ya sabéis que los veganos no comen nada que sea animal. Y como esta tortilla no tiene huevo, ni tiene leche, ni tiene queso, no tiene nada de eso, pues es perfecta. Así que voy a ponerle a esto también la cúrcuma, que le va a dar ese colorcito amarillo. Además no le da mucho sabor. Y ahora vamos a mezclarlo bien. Fijaros, todo bien mezclado. Y luego esto lo vamos a mezclar con esas patatas y esa cebolla que están en el horno, que se están haciendo. Y una vez que esté todo mezclado, entonces haremos la tortilla. Fijaros qué fácil. Fijaros que la gente piensa que el huevo tiene mucha proteína, más proteína que cualquier producto vegetal. Fijaros que la soja, que tiene proteína completa porque tiene todos los aminoácidos esenciales que forman una proteína completa, fijaros que tiene más cantidad de proteína que el huevo. Tiene hasta el doble de cantidad, así que fijaros. Además, como va a tener proteína completa esta tortilla, si tú la acompañas de una ensalada, tienes una comida o un menú perfecto. No necesitas comer nada más. Bueno, puedes acompañarlo de pan integral o algo así, pero no necesitas añadir nada más. No necesitas añadir legumbres que también tienen proteína o no necesitas poner otros alimentos en esta comida. Así que yo me voy a quedar aquí ya mezclando esto bien. Y nada, vamos a esperar a que termine el horno, que terminen esas patatas y ya continuamos con la tortilla y vemos cómo sale. Bueno, aquí están ya las patatas y la cebolla que ha salido del horno. Al final han estado tapadas como dijimos y después lo destapé y siguieron cocinándose 15 minutos, pero eso depende un poco de cada horno. Hay hornos más fuertes, más rápidos, hay otros que no y tiene que estar más tiempo. Eso vosotros lo pincháis las patatas y veis cuando están ya blandas. Yo cuando estaban blandas las he sacado y aquí están listas. Aquí tengo mi sustituto de huevo, que ya sabéis que era el tofu, y le voy a añadir un poquito de sal. Aunque las patatas ya tienen sal, le voy a añadir un poquito. Voy a mezclarlo y ahora voy a añadir todo lo que está aquí, aquí con el tofu. Hay que tener cuidado porque la bandeja está caliente, que lo acabo de sacar del horno. Y después, cuando ya esté todo aquí, tenemos que mezclarlo muy bien. Pues igual que si tú lo mezclas con el huevo, igual. De hecho, tengo esta cuchara más grande. Además, así voy a quitar el tofu que se queda aquí pegado. Voy a poner todo. Y huele más bien. Huele a patata asada. Así no huele a frito. Que a veces cuando fríes en casa, ¿verdad? Luego huele toda la casa a aceite, a caliente, a frito. Aquí no. Aquí huele a asado. Huele muy bien. Ya tengo ganas de probar esta tortilla. Aquí ya tengo todo. Y ahora voy a mezclarlo muy bien. No sé si veis que ahí tengo ya una sartén encima del fuego porque se está calentando. Porque para hacer la tortilla, bueno, la sartén tiene que estar caliente. Así que yo estoy calentando ya la sartén. Ahí le voy a añadir una gotita de aceite, pero nada, una gotita para que no se pegue. Y ahí vamos a hacer la tortilla. Esta tortilla, al no tener huevo, bueno, hay que tener un poco cuidado, que no se rompa, cuando le demos la vuelta. Aunque eso también es complicado con el huevo, aunque eso también es complicado con el huevo, que a algunos seguro que se le ha caído más de una vez la tortilla. Aquí está todo mezclado, ¿Veis cómo está? ¿Habéis visto que la patata se deshace? Pero bueno, no pasa nada, voy a poner esto de aquí, que la tabla está limpia. Esto yo creo que ya está bien mezclado. A ver, voy a subirlo un poquito más. Y voy a ponerle la gotita de aceite que os he dicho. Así. Y voy a extenderlo bien por toda la sartén. Yo os aconsejo que siempre tengáis una sartén para hacer tortilla española. Porque si es una sartén que la usáis mucho, la tortilla se os va a pegar. Así que yo os aconsejo que tengáis siempre una sartén especial para tortilla. Hombre, yo sé que ocupa mucho espacio, pero si queréis que no se os rompa, pues yo os aconsejo que lo hagáis. Bueno, yo creo que esto ya está caliente. Voy a usar esta lengua para que salga todo bien. Además de que así me voy a ayudar para que no se peguen los lados. Pero tiene que ser una especial que aguante el calor, porque si no se va a derretir en el calor. Así que tiene que ser que aguante el calor. Vamos a empezar con nuestra tortilla. Vamos a echar todo. Y vamos a aplastarlo. Y que coja la forma redonda que tiene una tortilla. Fijaros. La harina de maíz va a hacer que se una bien y que no se rompa. Una cosa importante, bueno, aquí hay que dejarlo ahora que se cocine, pero habéis visto, se mueve, así que no se está pegando, está saliendo bien la tortilla. Es importante que una vez que esté hecha la tortilla, la dejéis enfriar, porque se queda muy blandita. Recordad que no lleva huevo, esto no ha cuajado, lleva tofu. Entonces se queda muy blanda. Pero es interesante que tú la dejas enfriar y ya coge una textura más dura y luego cuando te la quieras comer, la puedes volver a calentar y ya no se rompe. Y ya no está tan blandita. Ya coge una textura más de tortilla. Así que una vez hecha, antes de comerla, la dejas enfriar un poco, la dejas templar y así va a coger más una textura de tortilla. ¿Habéis visto cómo se mueve? Se mueve bien porque no se está pegando, que es muy importante, porque si se pega, luego cuando le demos la vuelta nos vamos a quedar con media tortilla en la sartén. Así que es importante que se mueva. Por eso si la sartén solo la usáis para esto, pues así va a estar siempre nueva y no se va a pegar luego la tortilla. Bueno, vamos a esperar un poquito más para que esté bien hecha. Aunque en realidad como no hay huevo que se tiene que cocinar, bueno, está todo cocinado. El tofu se puede comer así, así que no tiene problemas, la patata ya está cocinada. Así que bueno, en realidad para que quede doradita y quede bien. Fijaros, y además es que aquí huele ya a tortilla y todo de patata española. Y no lleva huevo. Mejor incluso porque el huevo a veces da un olor así como fuerte. Así que esto va a ser más saludable. Además no tiene tanta grasa. Bueno, yo creo que ya le voy a dar la vuelta. Podéis darle la vuelta con un plato. Yo tengo esto que es para darle la vuelta a la tortilla, pero también puedes usar un plato. Es importante, al no tener huevo, que le echemos un poquito de aceite para que no se pegue bien la tortilla. Voy a coger una servilleta y vamos a extender bien el aceite por todo este plato, pero que es especial para dar vuelta a la tortilla. Y bueno, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Fijaros que bien queda. Fijaros, como si fuera de huevo. No se ha roto. Es un poco más delicada que la otra, porque no está cuajada. Pero bueno, fijaros qué color tiene amarillito, como si fueran huevos buenos de esos de granja. Y bueno, lo que nos da este color es un buen cúrcuma. Eso es lo que nos está dando este color tan bonito en la tortilla. Así que nada, ahora vamos a hacerla del otro lado. Vamos a hacerlo bien para que se dore igual que la parte de aquí de arriba. Así que si queréis, me puedo quedar aquí terminando la tortilla, que se haga bien del otro lado. Y ahora ya cuando esté lista, pues vemos cómo ha quedado. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí está la tortilla ya terminada. Fijaros cómo ha salido de bien. Y bueno, yo la voy a decorar un poco, nos la vamos a presentar así. Así que yo tengo aquí estas plantitas, fijaros qué bonitas, que está muy bien tener siempre en la cocina. Romero, esto es perejil, esto es hierbabuena, tener albahaca, cilantro, las hierbas que os gusten. Así que yo voy a coger esta de aquí y voy a ponerla aquí para que quede bonito. Fijaros qué tortilla, más rica y no tiene huevo y de verdad huele muy bien. Ya os he dicho que muchas de mis recetas, pues bueno, podéis encontrarlas en mi libro, os lo voy a enseñar. Se llama Comiendo Veggie, es todo de recetas veganas, tiene fotos y además tengo una página web que también se llama Comiendo Veggie, que va a aparecer aquí en la pantalla y ahí podéis ver lo que tengo. Tengo un blog con muchas recetas que son vegetarianas, veganas, así que bueno, podéis coger ideas. Y si alguien está interesado en el libro, se puede poner en contacto conmigo a través de mi página web. Así que nada, yo creo que ya hemos terminado este programa por hoy. Yo me voy a quedar comiendo esta tortilla porque de verdad tiene una pinta buenísima. Ya me despido, nos vemos en el próximo programa y no olvidéis, cocina con Raquel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.